Música Si pudiéramos hacer un comunicado para dárselo al presidente, porque esto más que nada es con la fiscalía, ¿verdad? Que vengan Yo ahorita les decía, esto había de haber sido más temprano, porque para que estuviera toda la gente Bueno, pero también venimos ante la autoridad máxima del municipio para hacer pasar el mensaje para el gobernador Claro, exactamente En este caso, sí Y hay otro caso también que como ciudadanos nos atañe y estamos muy dolidos, muy dolidos como ciudadanos Por chiquis Por chiquis Que no se le hizo justicia tampoco Yo de hecho, yo esto se lo comunico al presidente y para que él tome cartas en el asunto Y aquí hay un poco de que hable 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 de que